Bienvenidos a los deportes, tema de alajuelense, Arón Suárez fue castigado con tres partidos y pierde hacia alajuelense a su jugador más regular en el torneo. Los rojinegros tienen tres bajas para enfrentar mañana a Guadalupe. Esta acción le trajo consecuencias inmediatas al volante rojinegro Arón Suárez, quien fue sancionado con tres partidos, según informó este martes el Tribunal Disciplinario. Por esto, alajuelense pierde al único futbolista que fue titular en las primeras ocho fechas del certamen, por lo tanto, al más regular de todos. Ahora el cuerpo técnico deberá buscar soluciones a partir de este miércoles cuando reciban a Guadalupe. Es una tarea que no es sencilla, pero bueno, vamos siempre tratando eso y creo que hasta el momento, creo que estamos caminando bastante bien. Suárez se perderá este juego contra Guadalupe, también el de la fecha 10 contra Sporting y el de la fecha 11, que será contra Zaprisa o Punta Arenas, si se ratifica el cambio de sede para el Clásico. La otra baja manuda será Freddy Góndola. El panameño también fue castigado, pero solo con un juego por acumulación de tarjetas a varillas. Vamos partido a partido, tratamos de que cada partido que pasó visualizar lo que viene y enfrentarlo con los mejores futbolistas disponibles y de la mejor forma posible para conseguir el resultado que necesitamos. La tercera baja manuda es el defensor Giancarlo González, aún lesionado por lo menos una semana.